Veo otra bestia. Sobran berlines, faltan callampas. ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡El pelado Lodi! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Tantos años sin verte, Cristina! ¡Qué bueno verte! ¡Ay! Sigue siendo un caballero, ¿eh? ¡Tú también, parece! ¡Adelante! Bueno, inflexible, ya estamos solos. ¿Qué me querías decir sobre la Cristina, ah? Bonito, lo que yo te quería decir es que... ¿Qué? Ya no aguanto más. Anda al baño, está aquí a la vuelta. Es que ya no aguanto más. Hay confort, si querés hacerte el dos. La Cristina... No es lo que parece. La Cristina es... Infiel. Ahora entiendo por qué me querías tener en este lugar. ¡Oh, no! Si no era lo que yo te quería decir. La Cristina me está poniendo los cuernos con ese pelado. Oye, ¿viste? O sea, es que se hizo súper rica. Yo en el colegio, no sé si contarte hasta usted, pero ya, ya que estamos acá en confianza, te la cuento. Ya, ahí vamos nomás. En el colegio estuve a punto de perder la cabeza por ti. Ay, pelado, pelado, por eso que yo recibe eso. Oye, también casi pierdo la cabeza. Ah, ¿sí? Pero prefiero inoperarme. Oye, pelado, ¿a qué te dedicáis? Bueno, yo, yo sí, entre otras cosas, me dedico y hago cine de autor. Y bueno, y también soy publicista freelance. Si querés te muestro... Aquí está. Te muestro el último comercial que hice, caché. De cerca se ve mejor. Esto no va a quedar así. Se va a poner morado. El hombre que yo amo. Uy, qué creativo eres, pelado. Perdón, echáte dos picos sour. ¿Qué? No, es mi cololo. Ah, mucho gusto. Tráete dos picos sour. ¿Qué te parece si más rato vamos al cine a ver una película? Yo te invito a ver Felma y Luis. No es Luis burro. Es Luis. Sí, espérate que se suba la falda y te da cuenta que es Luis. ¿Y, Cristina? ¿Vamos? Vamos, me parece espectacular. Pero voy a ir al parcito y yo los podría acompañar al cine también. Sorry, pero es una película para adultos. Me estáis ganando mal juego, pelado. Ay, morito, no seas tan celoso. Yo no soy celoso. Siéntate, hombre. No, no, no. Estoy hablando contigo. Estoy hablando con tu pololo. Señores. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál de los tres señores quiere que los saque a patada del local? A ver, ¿cómo que tres señores? Dos señores. El pelado y yo. ¿Cómo se da cuenta de que su pololeón trae? Gracias, pelado. A ver, no le escuché nada. ¿Puedes decirlo de nuevo? Calle de mierda. Vos posca acá. ¿Usted es más ciego con topo ciego? Silencio. ¿Lo que yo quiero decirle? Es que Cristina en realidad es ultra... ¿Se la pitió, sena? ¿Se la echó? Es que me parece un chiste. A propósito de chiste. ¿Sabes qué sale de la cruz entre la Cristina y un murciélago? Un murciélago que se cuelga de la poronga. ¿Qué la pierna? Cristina, exijo que me expliques esto. Ay, bonito. Lo que pasa es que los murciélagos duermen colgados. Y como yo tengo la paz. Claro. No, quiero que me expliques esto que estás haciendo con este pelado. ¡Me estáis gorreando! Ay, bonito. ¿Y por qué lo dicen? Es que no sé. Es que algo que se me vio en la cabeza de repente. Lo que pasa es que yo siempre ando con el pelado. O sea, que reconoce que sí me estáis gorreando. No, idiota. Lo que pasa es que yo soy amigo de infancia con el pelado. ¿El pelado? Sí, nos conocimos desde chico. Perdón, desde chica. ¿La chica, qué? No sé, nos juntábamos nosotros y ahí inventábamos juegos. Por ejemplo, jugábamos a la escondía. ¿Cachai? Y la Cristina siempre se la escondía, pero siempre se le anotaba el paquete. Me interví que un chico tocoteja. Lo que pasa es que nosotros siempre nos poníamos apodos, sobrenombres. Sí, sí. Decíamos cualquier tontera. Por ejemplo, a la Cristina le decíamos el pelado Monroe. Porque se parecía a la Marilyn Monroe, pero con un pelado. ¿Entendís? Es que no cacho. No importa, tranquilo. Oye, Cristina, ¿por qué no le ponemos chala? Porque nos tomamos una chela antes de entrar al cine, ¿ah? Ya, vamos. Ya, vamos, listo. No, poco, ¿eh? Chao. Chao, guatón. Buenas tardes, bonito. ¿Por qué lo tenemos acá? Descubrí que mi pulona, la Cristina, me es infiel con un pelado. Cabe ese melón y hueco más encima. Bien, vamos a proceder al tratamiento de siempre. Vamos a borrar todos los malos recuerdos. Ah, y lo otro, doctor, es que descubrí que la Cristina tiene la mea de acorde. Que la azote. Y además, descubrí que la Cristina es un tremendo. Dame más gasolina. ¡Cristina! Soltero otra vez. Sobran berlinas. Falten callantes.